¿Qué tal mi gente? Nuevos detalles sobre el robo a Alejandro Nieto aquel día que fue a pasar en el parque acuático el día con Tania, con su hijo, que todo en teoría iba a estar normal. Aparcó en una zona pública parece ser y ahí le sustrajeron las tres maletas con todas las pertenencias. Yo me imagino que a él le verían que es famoso, la persona menos indicada lo vería y diría bueno, vamos a ver lo de este tiene que traer aquí de los días que está pasando en Madrid. Todos sabemos y conocemos quién es. Una imprudencia, ya lo dije en el vídeo anterior, no voy a justificar por supuesto lo que han hecho estos macarras, pero por supuesto no tuvo mucha vista. De hecho él mismo explica que le pillaba de camino el parque acuático del sitio donde se iban a hospedar y realmente tendrían que haberse hospedado primero, haber guardado las cosas y luego haber ido al parque acuático. Que si hubieran roto el cristal hubiera sido el seguro, el que seguramente te repara el cristal, pero no se hubieran llevado nada. Lo que al final, pues estamos hablando de 4.000 euros, ha calculado más o menos Alejandro Nieto, que han podido sustraerle. Dicho esto, vamos a ver lo que han comentado Alejandro Nieto en tardear la tarde ayer. Bueno, nos pasamos a esta parte que es lo que ya habéis visto conmigo, ¿vale? Vale, en una ocasión, para no hacer el vídeo más largo y vamos directamente a ver sus nuevas declaraciones. Llevado, parecía que estabais de mudanza, Alejandro. Mira, no, no estábamos de mudanza. Una pregunta bastante tonta. A ver, Beatriz Achidona, él no vive en Madrid. Si va a pasar tres o cuatro días en Madrid, tres personas, lo lógico es que tengan las pertenencias más lógicas, ¿no? Es decir, él, como veíamos en de viernes, tenía, os lo dije el otro día y lo acaba de decir aquí en los nuevos detalles, el colgante de oro con una cruz, que es lo que dije en el vídeo de ayer, que él todavía no lo había dicho, pero yo ya me llamó la atención el colgante, un reloj, el anillo, ya de eso no me di cuenta, pero bueno, me imagino que sí, que tendría anillo, porque ¿quién no tiene un anillo? Y ya luego, pues bueno, las pertenencias básicas, maquillaje para ella, la ropa más mona para pasar un fin de semana allí en Madrid con los compañeros supervivientes, que tal que cual, evidentemente, bolsos, evidentemente, los más bonitos se llevó y el niño, pues, su hijo, la Nintendo y tal, con nueve juegos, pues evidentemente un dinerito curioso. Y él, pues eso, como ha dicho, el reloj, esto, lo otro, el colgante, en fin, el anillo. Lo que pasa es que, prácticamente, yo había hecho el programa desde viernes, entonces nosotros estábamos instalados en Villa Madrid. ¿Qué pasa? Que a partir de las 12, pues, teníamos que ir a otro hotel que estaba justamente en el centro de Madrid. A ver, os explico un poco esto porque él nos lo está explicando. ¿Por qué ha abandonado un sitio para irse a otro? Abandona un sitio porque es el que le paga a la productora por ir a de viernes y él quiere aprovechar, que es lo que ha explicado en días anteriores, perdón, para ver el Santiago Bernabéu para llevar a su hijo, que le hace ilusión. Entonces él aprovecha el viaje para, ya que vamos, pues, nos quedamos varios días. ¿Vale? Ese era su pensamiento. Esto, evidentemente, es una imprudencia que no se debe de hacer. Y si, para colmo, eres conocido y te han visto bajarte del coche 100 personas que están haciendo cola, evidentemente, pues, llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que íbamos a ir hasta el lunes y martes. Para los cacos, evidentemente, no para la gente de calle. Pero si te ha visto alguien indebido, pues, ahí te has arriesgado mucho. Lo que íbamos a hacer es ir desde el viernes, viernes, sábado, domingo, lunes o martes, no hubiéramos venido para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, sinceramente, no caí, no tenía esa maldad en ese momento y dejé el coche en el sitio público, o sea, en la zona pública, que es un paraguático, o sea, que... Y digo, pues, lo dejo aquí. ¿Qué pasa? Que cuando volvía sobre las seis, vimos que el coche estaba partido por detrás. Claro, yo no sabía... Estaba en shock. Ya empezamos a ver que se llevaron la maleta de Tania completa, la maleta mía completa y la maleta de mi hijo completa. ¿Y qué había, Alejandro, en esas maletas? Pues, mira, había... Es que cuando uno va de viaje y tal, pues, se lleva las cosas más monas, se lleva la ropita más mona, pues... Por ejemplo, lo que más me dolió realmente fue el ver a mi hijo, como lo vi, porque tenía su Nintendo con nueve jueguecitos de su Nintendo, su ropita, la ropa mía, también tenía la alianza de oro, que si podéis ver en el viernes, en el viernes lo tenía puesto la cadena de oro, una cadena de oro con una cruz, una pulsera de oro con un ojo y una alianza, aparte de ropa, los hypos, lo de aquí, lo de la oreja, botines, reloj, un reloj, gafas... Evidentemente, cuando uno va a salir, pues, se lleva tu reloj favorito, tu colgante favorito, tu pulsera favorita, tu anillo favorito, estas cositas que al final, pues, tienen un coste elevado, y en el caso de él, pues, de ellos imaginaron, ¿no? Influencers, tal y cual, que quieren llevar las cosas de marca... Más o menos, Alejandro, calculando, sabiendo el valor de lo que has comprado, ¿de qué cantidad estaríamos hablando? Estaríamos hablando porque la que más perjudicada salió Estania, que tenía una cámara de fotos, un montón de movidas de maquillaje y tal, sobre ella unos 2.000 euros, yo unos 1.200 y mi hijo unos 500. Básicamente más... Cerca de 4.000 euros. Todo eso está denunciado, obviamente. Pero también tengo que decir que, bueno, es una catástrofe porque a mí me jodió bastante, pero ya no era eso, era que me ha quitado mi cartera, donde tenía mi documentación, donde tenía fotos de mis padres de joven, donde tenía fotos de mi hijo recién nacido, o sea, que son cosas que no voy a recuperar nunca, ¿sabes? Ya no es lo material, porque al final material viene y va, ¿sabes? Pero las cosas que ya no voy a poder... No las voy a tener nunca más. Bueno, Alejandro, a veces las carteras de repente pueden aparecer, quiero decir, que a veces esas cosas cogen lo que tiene más valor y el resto de cosas la tiran por donde... Es lo que yo dije en su momento, que si tiene un mínimo de corazón y esta persona que sabe que le ha robado a Alejandro Nieto, o si no lo sabe, se habrá encontrado con el perca, porque quién no se ha enterado de esto. Yo creo, creo que, hombre, que menos que la cartera con las cosas que la tire, que se tiene que dar con tres billetes que tendría la cartera, hijo, pues quédate con los billetes, pero las tarjetas, tienes que volverla a pedir todo, las fotografías, o sea, en fin, ¿qué vas a hacer esa persona que ha robado eso? ¿Qué va a hacer que dice que tenía monedas de una de cada país, a lo mejor, de haber viajado, ¿no? De recuerdo. ¿Qué va a hacer con no sé cuántos céntimos de tal país, de centavos, de dólares, de una moneda austriaca, yo qué sé? ¿Qué va a hacer? Es que no lo entiendo. ...donde pillan, y sobre todo es eso, el niño pequeño... O sea, yo hago esto también, vamos, yo no me quería lucrar de esto, porque al final, sí, es una voz que están robando muchísimo, de hecho, hoy he ido a comisaría del puerto de Santa María, y había como 30 personas para denunciar robo, o sea, es una pasada. No entiendo la gente, de verdad, yo... Pídeme dinero, tío, es que aparte, la cartera tenía 150 euros, la tarea tenía también otros 150 euros, pídeme el dinero, yo te lo doy, tío, pero no me quites esto, no me hagas esas cosas. En tu cabeza, en la mía, y en la de los demás, fulgamos así, y en las cabezas de esta gente no. ¿Cómo está Tania, por cierto? Tania, la verdad que es la que... ¿Sabes qué pasa? Que al principio, cuando nos impactó, tanto a mi hijo y a mí, era impotencia, era rabia, era... Yo lo estaba pasando muy mal, pero Tania no lo pasó mal, en ese momento, que sí que lo pasó mal, pero fue... Ahora lleva dos días o tres recordando, hostia, pues el reloj, un reloj que tenía de... lo oro, hostia, se me ha olvidado esto, aquello, aquello, y cada vez pues está triste, está triste, aunque va para adelante, porque al final hay que seguir para adelante, pero está muy triste, la verdad. Está jodido, está jodido. Sobre todo también... ¿Qué pasa, Alejandro? Soy Iván. ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué pasa, guapo? Que sobre todo también el susto, porque Alejandro, no lo ha explicado, pero yo lo sé, que al final vinieron a Madrid para pasar unos días con su hijo, porque el sueño de su hijo era ir a la Bernabéu, y levantarte al siguiente, encontrarte todas estas papeletas y al final no puedas hacer los planes que... Es sentirte eso, Como invadido de tu intimidad, primero por quitarte tus cosas a tu calzoncillo, ¿no? Tu ropa interior, la ropa interior de ella, de tu hijo, o sea, y luego llevarse toda tu documentación también, tu foto, en fin, que tiene que ser... Tiene que ser doloroso, ya no por el hecho en sí del dinero, que también, por supuesto, pero en lo emocional, es decir, tío, ¿cómo se pasa? No, no, es que me dejó sin dinero, tuve que anular la tarjeta, tuve que bloquearla, todo el dinero físico no tenía, Marta, que le agradezco en el alma lo que hizo conmigo, porque me dejó un dinero, porque el sueño de mi hijo era ver el Bernabéu, lo conseguí, porque me quedé hospedado al final y sin calzoncillo, vamos, fíjate, pero al otro día fui a llevarlo al Bernabéu, porque era su sueño y era lo que quería, él está feliz, y con eso me quedo tranquilo, pero ha sido muy jodido, porque es como, mira, Tania lo decía, es como que te quedas desnudo, te queda como, es como que te hubieran violado, porque es una cosa que no te espera y dices tú, que son todas mis cosas, que hay alguien por ahí, un colgado que tiene mi documentación, mi carnet de coche, mi carnet de la seguridad social, o sea, lo tiene todo, tiene mis llaves de mi casa, fijaros que peligroso, porque tiene su dirección, porque tiene el DNI de él, y tiene la llave de su casa, entiendo que lo primero que habrá hecho, papá, acércate allí, cambié la cerradura, entiendo, a todos tus pertenencias, pero es verdad, Alejandro, buenas, soy Cristina Cifuentes, es verdad que cuando sufres un asalto de ese tipo, en coche, en casa y demás, la sensación que tienes es un poco de, me han tocado mis cosas, mi ropa interior, mi tal, es un poco de violación, esto es así, pero bueno, lo importante es que no nos haya... pero sí, me siento como violado, me siento... Ha violado mi... Tu intimidad, tus cosas personales, ojalá aparezcan la cartera, las fotos, la alianza es más complicado. Estuve con una pareja de guardia civil, la verdad que se portaron muy bien conmigo, me tranquilizaron y la verdad que muy bien, pero me dicen, mira, esta gente son profesionales, esta gente lo que hacen es coger las cosas de valor y los demás lo tiran. Todo lo que puedan vender lo van a vender. Si lo encontramos, pues ojalá y te lo devolvemos, pero normalmente esta gente lo que hace es coger las cosas de valor y tirarlas. ¿Y Alejandro, ahora qué planes tiene? Imagino que volvéis a casa, todo esto está denunciado. Yo fui a Sanabéu a cumplir el sueño a mi chiquillo y directamente me vine para acá y esta mañana pues ya me he puesto las manos a la obra, a comisaría, a recabar todo lo que me da cuenta. Por darte de todo. Y desgraciadamente Alejandro, esta época de viajes, saben que los maleteros, la gente lleva sus cosas y pasan como esto. Bueno, pues de aquí se despiden de él, la verdad que es una pena, esperemos que al menos aparezca su documentación y demás, que eso no le hace falta. Y si tiene un poquito de corazón, que bueno, la persona que hace esto, sinceramente corazón tiene poco, pero bueno, ya pedirle a la Nintendo sería demasiado, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!